Te digo adiós y acaso te quiero todavía. Quizá no he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste y apasionado y loco me lo sembré el alma para quererte a ti. No sé si tomé mucho, no sé si tomé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré, pero el quedarme solo sabiendo que te pierdo tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós y acaso con esta despedida mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga ven chando in ti. Ci sich comienza a amarte como jamás te cambio em открыar como manchar veer loco a geri